Se espera que 50.000 personas acudan a la tradicional Noche de Rábanos en esta edición 2016, así lo indicó Jaime Katz, secretario de Turismo del municipio de Oaxaca de Juárez. Indicó que participarán 115 horticultores en las diferentes categorías como son rábano tradicional, expresión libre, trabajo de totomoxle, natural y policromado y flor inmortal. De igual forma, anunció que en esta edición de la Noche de Rábanos 2016 se tendrá como invitado al municipio de la Villa de Etla, mismos que harán una demostración de sus trabajos en figuras de rábanos. Sin mencionar las cifras, indicó que habrá una importante derrama económica para la capital oaxaqueña. Oaxaca está viviendo ahorita una nueva época, un momento muy importante. A partir del inicio del día 1 de diciembre, que entró el nuevo gobernador Alejandro Murat, Oaxaca ha recibido con mucho beneplácito y totalmente en paz este cambio de gobierno y esto ha sido un mensaje muy importante que se ha dado a nivel nacional e internacional de que Oaxaca está tranquilo y que Oaxaca esté en paz, que los espacios del centro histórico lo estamos disfrutando los oaxaqueños y estamos listos para poderlos compartir con los visitantes. Esto se tiene que traducir en un mayor número de visitantes a Oaxaca, en un mayor número del porcentaje de ocupación y obviamente de la derrama económica. Nuestras festividades, como todos los años, estamos ya listos a poder celebrar la Noche de Rábanos el próximo 23. Tenemos una participación muy importante de 115 horticultores en las diferentes categorías, como es rábano tradicional y la expresión libre. Tenemos lo que es también el trabajo de Totomostle en color natural y policromado y también el trabajo de la flor inmortal. Invitados a la Villa de Etla también a una participación con una muestra de trabajos que van a hacer como algo novedoso, que se está haciendo en una extensión de la Noche de Rábanos hacia la Villa de Etla, para que haya un grupo de personas que se interesen en trabajarlos, en conocer las técnicas y nos van a hacer una primera demostración en uno de los stands este día 23 de diciembre. Adicional a la celebración de la Noche de Rábanos, dijo que los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre se realizará la presentación de un video mapping que se llevará a cabo en la Iglesia de Sangre de Cristo. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.